¿Cómo estás, Livia? Muy feliz, contenta. Acércate a Faisy tantito. No, o sea, bueno, no mal, pues es que... ¿Cómo estás, Livia? Andas muy, este... Andas muy alegre, también andas con lo de tu canal de YouTube, muchas cosas. ¿Cómo están, chicos? ¡Qué gusto verlos! Eres una desalmada, Brito. ¡Qué bárbara con esa novela! Oye, qué exitazo tuvo la novela. ¿Se lo imaginaban? No, fíjate que, o sea, bueno, o sea... Siempre lo esperas. Sí, siempre buscas que pase algo así. Claro, pero que tenga tanto éxito. Hacían 12 años que no tenía una telenovela tanto, tanto éxito aquí y en Estados Unidos. ¿Y a qué crees que se deba? Yo creo que al equipo de trabajo, o sea, obviamente el productor, señor productor, Güero Castro, que tiene una experiencia enorme de muchísimos años. Y el elenco, obviamente todo el equipo de camarógrafos, la historia, los escritores, las locaciones. Oye, teníamos como, o sea, los caballos y todos estos lugares bonitos llaman mucho la atención y a la gente le encanta. Y de verdad la historia está muy buena. Sí, la verdad es que sí. Ahorita anda aquí. Para los que nos gustan las novelas necesitamos esa carnita, ¿no? Ver qué pasó, quedarte en el suspenso, estar ya 10 minutos antes de que empiece para ver qué es lo que va a pasar. Pero en esta ocasión, aprovechando que te tengo aquí, mira, Libia, nos conocemos de hace mucho, ha sido, me caigo de risa, ya nos perdimos el asco todo. O sea, nos hemos mostrado vulnerables, ¿no? Y yo de repente, cuando tengo gente que quiero, amigos, amigas, y de repente salen notas amarillistas, notas atacándose, la verdad, a veces nos llega también a nosotros, porque es como, es que si la conocieran o si vieran a este cuate, a lo mejor la situación no fue así. Y tú te has enfrentado a varios de esos momentos. De esos momentos no quiero hablar, quiero hablar del proceso. Cuando estás enojada, porque imagino que cuando pasan cosas de estas, o te pones triste, o te enojas, o te deprimes, o pasan miles de sentimientos, y tú eres muy musical. ¿Qué música escuchas cuando estás enojada? O sea, sale una revista y dice, no, que Libia Brito tronó con este güey, y tú dices, este güey ni lo conozco, y te enojas. ¿Qué música escuchas? Cuando me enojo... Sí, enojada, que dices, oye, oye, traigo esta... Mira, cuando me enojo, ahí te voy a decir los diferentes estados de ánimo. Cuando me enojo, escucho reggaetón. Bien. Cuando estoy muy alegre, escucho salsa. Y cuando estoy deprimida, escucho este... Ella es mi viejita, Enya o Enya. Ah, claro, como más instrumental. De la lina, con toda la cosa. Más enojo. Sí, para ponerme a llorar así de verdad, que digas, pues, va. Y el regional mexicano no entra en ningún estado... Regional mexicano, cuando estoy muy feliz. Ah, ¿sí? ¿Te pones a que tequilita? Cuando estoy muy feliz, este... Escucho como me gusta mucho la banda. Ajá. Sí, claro, el recodo, la MS, la adictiva. Hay tantos, los recoditos, el recodo, qué bonito. Tenía una muy buena, que era la de Hermosa Experiencia. ¡Uy, pero ya esa es ya! Hermosa Experiencia, tenerte a mi lado. ¡Lista! ¡Lista! ¡Ponera a llorar! Es que la producción crece y crece en este programa. ¡Muy bien! Con el público que vienen, yo creo que es muy rachos. ¡Seguro! ¡Muy bien! ¡Ay! A ver si no sale alguien embarazado, pero con tapabocas, por favor. Sabemos que eres cubana, ¿qué es lo que más extrañas de Cuba? ¡De la isla! Uy, llegué, estaba muy chiquita, tenía 12 años, estaba bien chamaca. Mira, cuando me preguntan a mí que cuál es la comida que más me gusta, honestamente digo los chilaquiles con huevito estrellado. ¡Ah, qué rico! Este, salsa verde con pollo, si sí me la sé, crema, cebolla, cebollita morada, por supuesto. Esa es la comida que más me gusta. Y de las cosas que extraño de Cuba, fíjate que extraño mucho subirme cuando era chiquita, obviamente, porque son los recuerdos que tengo, subirme a los árboles. Porque de mi infancia eso era lo que yo recordaba, que me subía a los árboles y hacíamos casitas y pues obviamente ahorita no me subo a los árboles, ¿verdad? ¿Por qué no? Si los mexicanos tenemos unos sandolotes, ¿no? Yo me trepo, pero al guayabo. ¡Mana, pero al guayabo! Sí, no, ya, no, bien. Veme el tamañón que tengo para darme su vida en un árbol. No, yo me la paso trepado al guayabo, la verdad, me encanta. Oye, ¿y sabes hacer mojitos, ropita vieja, moros con cristianos? Sí, sí, hacer mojitos. ¿Sí cocinas? Fíjate que tenían mis papás aquí como una fonda de comida corrida. Ajá. Y ahí aprendí a hacer los mojitos porque pues obviamente yo no sabía hasta a los 12 años que chinitos y rayos saber hacer mojitos. Ni cocinando nada, pues tampoco es que a los 12 sepas. No, o sea, sé hacer más comida mexicana que la verdad no sé hacer comida cubana, no sé hacer los moros con cristianos, ojalá aprendiera. Aquí nuestras bendiciones, hay algunos que no sabes el toque que tienen. Mira, cuando tiene que ver con alcohol, hay que mencionarlo, ¿no? Aunque a otros de mis bendiciones que no son cubanos les gusta más fumar que tomar. Pero eso es otra cosa. Oye, mi querida Livia, de repente siento que tu carrera, el camino que has recorrido en esta industria ha sido de muy buenos proyectos, has estado en grandes campañas, pero ¿cuál es, qué es lo que más deseas, qué es lo que más te hace feliz, qué es lo que te falta por vivir en cuanto a lo profesional? Ah, ok, y en cuanto a lo profesional, fíjate que me encantaría, y por ahí hay un proyecto, hacer de hombre. Ah, un personaje. Un personaje de hombre, o sea, obviamente... ¿Y que se bese con una mujer o no? No, no se va a besar, porque de hecho ya me propusieron una... ¿Ah, sí? Aunque si se besa, pues se bese. Pues es que soy actriz, claro. Si me tengo que besar, pues me beso, o sea, si el personaje amerita que se bese con una mujer, obviamente, pero sí me encantaría, o sea, disfrazarme de un hombre totalmente para ver la caracterización que podría ser, y qué tan bien podría hacerlo yo como actriz de actuar como hombre, porque para las mujeres es difícil igualmente para un hombre actuar como mujer. O sea, nada más rascársela entrepierna cada cinco minutos. Ese es un tiro, ese no falla. ¿Por qué hacen eso? O sea, dices, ay, no, ese qué... No, y peor que se huelan. ¿Por qué? Ay, no. ¿Verdad? Claro. El rasga huele. Ahí te das cuenta qué tan varónile eres. Ese macho alfa, como, ay. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué asco! ¿Ven qué parágrafo? No, sí, sí, sí. De repente, si alguna pareja me rasca, yo le huelo sus manos. ¡Ay, no! O sea, si quieres compartir... ¡Qué asco! Oye, y... ¿Hay algo que no harías? Por ejemplo, ¿desnudos, completos así en teatro o en cine o en tele, los harías? En cine, sí. En tele, sí, es como mucho rollo. Porque justo tengo una película ahorita que... ¡Ah! ¿En teatro? En teatro, híjole, sería difícil, pero sí lo haría también. Si el personaje, la historia... Ay, no, es que si un desnudo... A ver, ¿tú eres actor? Yo me considero actor, pero quisieras, Mariana. Si no, se te ha hecho... A ver, una muestra de tu actuación. Nada más necesitaría una cámara angular para que... ¡Ah! Si quieres revivir los mejores momentos del programa Faisy Nights con Michelle Rodríguez o tener contenido exclusivo, suscríbete al canal de YouTube de Unicable. Aquí podrás encontrar todo eso y mucho más. Faisy Nights con Michelle Rodríguez, martes y jueves, 10 y media de la noche, por Unicable.